Porre que nací en California, diz que soy americano Como mi piel es morena, igual que la de mi hermano Aquí y en el mundo entero, yo soy puro mexicano En el estado de Durango, un día salieron mis padres A los Estados Unidos, burlando a los aduanales Y en los campos de cultivo, nacían los algodonales En el estado de Texas, de asesino, me acusaron Yo maté en defensa propia, por defender a mi hermano Las leyes americanas, prisionero, me tomaron De una prisión de San Diego, donde yo fui procesado Pero me les llamé, cuando iba a ser torturado Y desde entonces mi vida, vale menos que un centavo En la ciudad de Tijuana, hubo una concentración Mi cabeza tenía presión, en dólares un millón Pero pa' matar a un hombre, se necesita valor Si me quieren aprender, los espero allá en Durango Con una cuarenta y cinco, y un cuerno de chivo en mano Para servirles a todos, mi nombre es Liborio Cano ¡Gracias!